Cervecista, licor amargo Eres culpable de mi desgracia Cervecista, licor amargo Eres culpable de mi desgracia A donde voy siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas A donde voy siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Así es, negrito Quiero olvidarte, tú no me dejas Por tu culpa, cervecita He perdido a quien más amaba Por tu culpa, cervecita He perdido a quien más amaba Ahora me encuentro, no me dejas Guelpitos, 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 guelpitos Y las cantinas ando tomando Así mi vida se va acabando Y las cantinas ando viviendo Así mi vida se va consumiendo Y las cantinas ando viviendo Así mi vida se va consumiendo Y las cantinas ando viviendo Así mi vida se va consumiendo Vámonos Y las cantinas ando viviendo Y las cantinas ando viviendo